El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de los Santos de los Últimos Días Pues bien, los grandes programas del Ministerio reorientaron nuestro modelo de compras y también nuestra industria hacia la adquisición y la obtención, obviando la reflexión sobre las necesidades financieras, industriales y orgánicas que el sostenimiento de esos sofisticados sistemas sin duda requiere. Todo el sistema de obtención, esto es su financiación, su contratación y también la organización industrial que los sustenta han estado, insisto, excesivamente centrados hacia la dinámica de la propia selección y adquisición de esos sistemas de tal forma que hoy tenemos una carencia organizativa y también, yo diría, de recurso vinculada a la actividad de sostenimiento. Por tanto, es prioritario que resolvamos de forma eficiente esa disfunción. Los modernos sistemas que hemos adquirido no desplegarán todas sus capacidades operativas si no invertimos en los mismos inteligencia y si no optimizamos los recursos financieros y de todo tipo necesarios para la gestión de esa política de sostenimiento. Los efectos de esta carencia a medio y largo plazo no se le escapan a nadie y son determinantes para la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y para el aprendizaje también de nuestra industria y de nuestros tecnólogos. El sostenimiento, además de una necesidad operativa, es, por otro lado, una gran oportunidad de negocio para una industria que, todos lo sabemos, va a ver disminuido de forma significativa los grandes programas de adquisición. Estamos casi concluyendo un largo ciclo de obtención sin precedentes y nuestros recursos financieros están altamente comprometidos como consecuencia de esos procesos de adquisición. Sin embargo, los nuevos sistemas requieren sostenimientos complejos y sofisticados que solo en parte van a ser realizados por nuestras estructuras orgánicas de mantenimiento que, por otra parte, se encuentran, además, infrautilizadas o son inadecuadas. Todo llama, sin duda, todo conduce a que el Ministerio y su industria asociada se centren también en la actividad de sostenimiento y el ciclo de vida reorientando sus procesos y cambiando sus estructuras. Añadiré, todos los análisis conducen a estimar que la puesta en marcha de todos los grandes programas en curso será para ello necesario mantener un esfuerzo de inversión en sostenimiento y ciclo de vida que alcanzará una media anual de unos 800 millones de euros cifra que tiende a aproximarse al valor de sostenimiento, al valor del sistema a lo largo de toda su vida útil. Por tanto, la optimización conjunta de estructuras orgánicas a través de fórmulas público-privadas, la reconversión pactada de los programas de obtención en programas de sostenimiento y el fortalecimiento de conceptos como la industria acompañando a la fuerza o el sostenimiento en zona estarán, sin duda, en el trasfondo de la gestión del Ministerio en los próximos ejercicios. Vamos a tener que reconducir todos nuestros recursos, los del Ministerio, los de la industria y los compartidos entre ambos, en atención a un principio de realidad que ilustre las nuevas dinámicas a aplicar en toda la política industrial y, en concreto, en lo que afecta a esto de lo que hoy estamos hablando, al sostenimiento. Por tanto, esta feria acerta plenamente tanto en su iniciativa como en su ambición. Lo mismo pasó en el anterior evento sobre sistemas no tripulados. El tema, lo recuerdo, era prioritario y era capital. Su organización fue, además, muy inteligente y su dimensión fue enormemente útil porque era la adecuada a la digna realidad de nuestras capacidades en curso y, además, por otra parte, esa iniciativa, hoy lo sabemos, movilizó al propio Ministerio en la definición de lo que denominamos ya estrategia para la implantación, desarrollo y uso de los sistemas no tripulados en el ámbito de la defensa, documento que acaba de ser elaborado en la propia Secretaría de Estado y que será puesto en ejecución y difusión en las próximas semanas para apoyar, precisamente, el desarrollo de capacidades en ese campo. Por tanto, iniciativas privadas como esta de Infodefensa, inteligentes, bien conducidas, son necesarias, yo diría, son imprescindibles para el Ministerio de Defensa y para sus fuerzas armadas y, por tanto, serán siempre apoyadas por la Secretaría de Estado de Defensa. Yo espero que este ejemplo, este formato, cunda y que es buen hacer de los responsables de Infodefensa, aliente enfoques similares en el resto de las empresas asociadas a la actividad del Departamento. Solo con acierto en la determinación de los temas y con su adecuada conducción podremos resolver una delicada situación en la que ambiciones, seguramente mal medidas, nos han ido situando, pero en cuya dinámica hay espacios para la actividad económica de enorme importancia, como este que hoy nos trae aquí a hablar y a compartir. Muchas gracias por haberme permitido participar y asistir al SINDEX y gracias por toda su atención. Me voy a dedicar a continuación a visitar los distintos expositores. Nada más, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!